¡Alejo! Calle Luna, Calle Sol Oiga señor, ¿Tú qué quieres olvidar? Evitar es mejor, o la tienes perdida Ven de la mano en el corcito, la calla ven a subir, ten cuidado Oye, ten cuidado A la mejor vida de este bar, a la mejor los ha matado Y que muchos han matado Calle Luna, Calle Sol ¿A dónde? Calle Luna, Calle Sol Miren señora, agarre bien su cartera No conoces este barrio, aquí hasta tengo a quien Vete las bolsas de bolsita, saca llave de puchita y te cuida Un hombre no vive en este barrio, mucha guapa no se va Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol En los barrios de Guapo, no se vive tranquilo Cuide bien sus palabras o no bares ni un kilo ¡Abre que voy! 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 Vaya pana Yo le voy a pedir un favor Yo le voy a pedir un favor Es que el sonido cambió una barbaridad Y no voy a cantar el primer tema que canta